Tenemos en línea a Cristian Boutier, creo que se pronuncia así, si no Cristian me corregirá, como corresponde. Es el director de CB Consultora Opinión Pública. Es muy interesante el trabajo que vienen haciendo ellos, porque claro, vienen bastante bien en cuanto a las últimas mediciones. Y ahora colocan a, si no me equivoco, colocan a Miley un poquito por arriba, con relación a más a, teniendo en cuenta lo que puede llegar a pasar en el balotaje. Cristian, qué placer saludarte, Gustavo Tubio, te saluda, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo está, Gustavo? Buen día para todos. Muy bien. Pronuncié bien tu apellido, ¿no? Boutier. Sí, Boutier. ¿Qué francés esto? ¿Viene de Francia? ¿De dónde viene? Sí, sí, sí. Muy bien. Cristian, hablame de este trabajo tan interesante que vienen haciendo ahora, porque clarifica un poco, bueno, el panorama. Yo realmente, como nunca en mi vida, no sé, viste, siempre a lo largo de estos 40 años de democracia, cuando uno llega a estas instancias ya sabe quién va a ganar, ¿no? Uno recuerda, por ejemplo, Menem, que habiendo ganado se bajó porque sabía que perdía. Que uno ya más o menos tiene claro el panorama. Ahora, incertidumbre total, ¿no? Sí, a ver, es un escenario muy parecido, y es importante destacar las instancias y el contexto, pero es muy parecido al de Sion y Macri, producto de que el oficialismo llega vencedor, pero obviamente sin que le sobre nada, y un Milley que ha logrado capitalizar, bueno, ser el verdadero cambio. De esta manera nosotros decidimos hacer una primera medición del 23 y el 24 de octubre, la primer foto, la foto de largada, que posiblemente no sea la foto de llegada, pero sí la foto de largada, porque es una técnica que nos dio resultado con respecto a las pásolas generales para poder ver la tendencia. ¿Qué nos dice esta primer foto? Que hay un empate técnico. Un empate técnico a nivel nacional entre Javier Milley y Sergio Massa, 50.7 Javier Milley, 49.3 Sergio Massa. ¿Y por qué le decimos un empate técnico? Porque la diferencia entre las partes es menor al margen de error. Tenemos un margen de error de 2,4. Fueron 1.715 casos en todo el país. Entonces... ¿Y al Dr. Blanco cuánto lo tenés, al Dr. Blanco? Bueno, el Blanco está en 10.4 en esta medición. 10.4 y 7.5, no sé. O sea, con el escenario, con los votos en blanco y los indecisos, da Milley 41.6 Massa 44. Proyectando los indecisos en base al piso y techo electoral de cada candidato y proyectando obviamente el voto en blanco, nos termina dando ese 50.7 versus 49.3. Vos fijate, ¿no? Todos los que dicen, si los que votan en blanco o impugnan o no van, etc., etc., votaran positivamente, claro, ¿no? Se puede marcar una diferencia importante. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que identificar primero el patrón de conducta de ese votante apático que no quiere ir a votar o que votaría en blanco. Razones, le sobran, ¿eh?, al que está enojado. Totalmente. A ver, hay un tercio de los argentinos que se quedaron sin causa y sin representante. Se quedaron sin la causa de un cambio moderado y sin representante. Y decimos un tercio porque tenemos que meter también los seis puntos de Schiaretti en ese 23 de Bullrich. Digo, el patrón de conducta es muy similar. Ahora, ¿cómo va a optar ese 30% del electorado? Y bueno, nosotros lo tenemos desglosado. Por ejemplo, los votantes de Bullrich, en esta encuesta, previo al acuerdo con Milay, previo... ¿Cómo me interesa esto que vas a decir ahora? Quiero escucharte. Tenemos. Los votantes de Bullrich están el 46,6 que definía ya que iba a votar a Javier Milay, un 14,1 a Sergio Massa, un 27,5 que votará en blanco directamente y no irá a votar, y un 11,8 que estaba indeciso. Repetímelo, porque quiero ir analizando bien esto. Entonces, del total de Patricia, repetime, la mayoría de ese electorado... Con el 16,6 ya definía que votaba a Javier Milay. O sea, esos 23 puntos, 11,5 ya lo votaba Javier Milay. Un 14,1 de ese 23 a Sergio Massa, un 27,5 de ese 23%, en blanco o no votará, y un 11,8 que está indeciso. Mirá. ¿Qué parámetros podemos sacar con esto? Que con el anuncio de Bullrich, primero, ese 46,6, más consolida su voto hacia Milay. Ahora, le permite crecer exponencialmente, y no vemos demasiado. Posiblemente pueda pescar parte de ese 11,8 que está indeciso. De manera tal que de estos 23 puntos, en vez de ir 11, pueden ir hasta 13 puntos hacia Milay. Eso es lo que lo hace competitivo al escenario. Eso es lo que hace que ni Miray corra con gran ventaja. Claro, porque ahí me encanta este juego. A ver, vamos a sacar a todo el resto de las fuerzas, ahora después las vamos metiendo. Pero digo, si solamente ponemos Massa contra Patricia, ¿no? Y entonces, ¿Massa sacó 7 puntos de diferencia? Sí. Entonces, si vos empezás a hacer números, ahí te da un escenario donde gana Milay. Pero claro, hay que sumar todo lo que viene después. Porque vos decías, la gente de Schiaretti vota. Va a ser seguramente un voto positivo ese, y definitorio. El voto de Schiaretti está en 37 para Milay, 26,5 para Massa, 19,3 en blanco o no votará, y un 17,1 indeciso. Entonces, lo que vemos, sí, cuando vos empezás a hacer esas sumatorias, planteando el 36 de donde partió uno y el 29 de donde partió el otro, te termina dando un escenario parejo. La izquierda vota Massa, esto está claro. ¿Eh? La izquierda vota Massa, es poquito, pero... La mitad, la mitad vota Massa. ¿En serio? El 52,7. Un 1,1 vota Milay, prácticamente nadie. Un 14,3 que votará en blanco no irá a votar, y un 31 está indeciso. Está indeciso. Lo puede traer Massa, y sí, pero todo depende del contexto, todo depende de las medidas, la apertura, porque muchas veces... Ahora, si alguien votó a la izquierda y ahora lo vota Milay, hay que encerrarlo en un neuropsiquiátrico. No, bueno, pero eso sucede, eso sucede. Porque, mirá, si uno analiza históricamente dónde estuvo el nicho electoral de la izquierda, de la izquierda, ¿no? El FIT, en jóvenes, menos de 35 años, que tienen un patrón de conducta disruptivo, de querer romper el sistema. Y si oí el dicho de Milay, son jóvenes menos de 35 años, que tienen un patrón de conducta disruptivo. Si lo mirás por ahí, claro, tenés razón. Entonces, es como que todo puede ir, obviamente, variando de acuerdo al contexto. Milay capitalizó claramente en la opción del cambio, y eso es lo que lo empuja hoy a tener un escenario parejo. Un escenario que tiene la mitad de los argentinos, que, bueno, a ver, que están definiendo... A ver, la mitad de los argentinos que tienen intenciones de ir a votar por un candidato. ¿No? Están definiendo si les gana el miedo hacia la figura de Milay con ese salto al vacío, o si les gana la bronca, el cansancio, y les gana de hacer un cambio 100%, que es lo que representa Milay. Independientemente de los pormenores o los daños colaterales, que ese cambio promueva, no les importa, no les interesa escuchar las contingencias de un potencial humano con Milay. Quieren sacarlo a masa, quieren sacarlo al quisterismo. Y bueno, así está representada la Argentina. Cristian, mil gracias por esta charla. Te mandamos un abrazo grande. Por favor, a disposición. Cristian Boutier, director de CB Consultora de Opinión Pública, que, insisto, en las generales midió bastante bien. Fue una de las consultoras que más cerca estuvo de lo que terminó pasando, con esta victoria fuerte de masa en las generales. Gracias. 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 Gracias.